¿Qué es el tema de la seguridad? El agua, Lima está en un desierto y hay un problema muy serio respecto de abastecimiento de agua en algunos lugares, en muchos lugares de Lima, diría yo. Y también otro tema que es bastante álgido es el asunto de la titulación y el saneamiento de las propiedades. Porque de ahí, de este último punto, por ejemplo, se desprende algo que nadie ha hablado de ello. El 40% de los casos de violencia tienen su origen en la tenencia de tierras o en la tenencia de propiedades. ¿Qué es el tema de la seguridad? Facebook, Twitter, Instagram, además lo que es el WhatsApp, lo que son todos los medios de comunicación que pueden ser más masivos para poder escuchar, procesar y después transformar. Esa es una idea que tiene que estar presente, de todas maneras. Pero aparte de eso, otra de las cosas que hemos hecho en Miraflores es tener un consejo consultivo de niños y de niñas y un consejo consultivo de adolescentes. Entonces, eso queremos llevarlo también a Lima Metropolitana. Ahora, como Lima Metropolitana es una ciudad-país, una ciudad de más de 10 millones de personas, queremos también tener cabildos abiertos descentralizados. Lima tiene algunos pueblos que están claramente delineados. Lima Este, Lima Sur, Lima Norte. Entonces, poder tener una intervención itinerante para poder escuchar a los ciudadanos y poder trabajar también con los alcaldes de cada una de estas zonas que te estoy mencionando. Hay una propuesta de revisión de todos los temas de peaje, porque yo creo que ahí hay un asunto que es realmente álgido. Tenemos casos como el de Puente Piedra, por ejemplo, pero hay algunos otros más que están en un estado de latencia. Y hay que ver si efectivamente hay una satisfacción para los ciudadanos respecto de lo que se ha brindado como servicio y lo que se cobra por los peajes. Tenemos congresistas que en este momento están investigando los temas relacionados con lo que tú has mencionado, los peajes. Pero la autoridad metropolitana, un poco que se ha hecho de la vista gorda, y yo sí, cuando ingrese a ser alcalde, voy a revisar el tema de los peajes. ¡Gracias!